El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida contabilizó 500 nuevos casos de VIH-Sida en Oaxaca durante el 2017. Señaló que existe un registro de 9.206 personas diagnosticadas con la enfermedad a partir de la existencia de la epidemia en el estado. De esta cifra, el 78% de los casos son registrados en el grupo de hombres homosexuales. En relación al número de casos acumulados que tenemos en el sistema estatal de vigilancia epidemiológica nos deja ver hasta las cifras actuales que tenemos un registro de 9.206 personas que han sido notificadas o diagnosticadas con la infección por VIH desde el primer caso que se registró en nuestro estado en el año de 1986 hasta lo que llevamos del año 2017. Esta temática tiene que ver también con el hecho de que en los primeros años de la epidemia en nuestro estado registramos un número muy grande de defunciones. De manera acumulada tenemos un registro de 3.380 personas que han muerto a raíz de la infección por VIH y de las complicaciones que genera este virus en la salud de las personas. Carrasco Ayala indicó que durante los inicios de la epidemia el mayor porcentaje de las personas llegaba con una enfermedad en etapa avanzada, representado por 6.500 personas en estas condiciones. Agregó que del año 1986 a la fecha se han registrado 3.380 defunciones en términos generales. A nivel estatal la región de Valles Centrales se encuentra ocupando el primer lugar con el mayor número de casos, derivado del mayor número de población, tan solo seguido por el Istmo de Tehuantepec y la costa. En relación al número de casos acumulados que tenemos en el sistema estatal de vigilancia epidemiológica, nos deja ver hasta las cifras actuales que tenemos un registro de 9.206 personas que han sido notificadas o diagnosticadas con la infección por VIH desde el primer caso que se registró en nuestro estado en el año de 1986 hasta lo que llevamos del año 2017. Esta temática tiene que ver también con el hecho de que en los primeros años del epidemia en nuestro estado registramos un número muy grande de defunciones. De manera acumulada tenemos un registro de 3.380 personas que han muerto a raíz de la infección por VIH y de las complicaciones que genera este virus en la salud de las personas. De acuerdo con las autoridades, durante el año 2017 existió un repunte de cerca del 20% de diagnósticos positivos en la región de la costa, registrando anualmente cerca de 400 a 500 nuevos casos en la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.